Ansiosos, ansiosas de cuánta gente va a venir a participar en todas las modalidades que tenemos. Bueno, ya somos un proyecto que tiene bastantes años, más de cuatro años, y hemos trabajado en diferentes modalidades, presencial, en la universidad, acá en el Andino, pero dentro, de manera virtual. Entonces, bueno, es la primera vez que participamos de la Feria del Libro y estamos ansiosos, ansiosos y contentos. ¿Cuál es la esencia del Pluriparla? ¿Qué actividades se realizan? Bien, la idea principal que nos motivó a comenzar con el proyecto siempre fue tener un espacio de práctica de las lenguas y de intercambio por fuera de lo que es nuestra carrera. Yo soy estudiante de la Tecnicatura en Lenguas, el proyecto surge de ahí, después se fueron sumando otras carreras, como las lenguas inglesas, dentro de nuestro departamento de la universidad, pero el motivo siempre fue tener un lugar donde practicar y donde compartir e intercambiar por fuera del espacio académico, digamos. ¿Qué implica estar en estos espacios? ¿Se suman por ahí participantes que no son de la comunidad universitaria, que son de otros ámbitos? Sí, también, bueno, sobre todo este año, a partir de la renovación del proyecto, la idea fue más empezar a vincularnos con el territorio y expandir también nuestra cultura y nuestra práctica cultural de intercambio de lenguas a la sociedad toda, ¿no? Esa es la idea de la extensión y la vinculación. Entonces, por eso, no solo esperamos a los estudiantes de la Tecnicatura o a los docentes, sino también a vecinos y vecinas de la ciudad y también de la región, de colegios, que vengan a participar, digamos. La idea es poder, no solo venir a hablar de una lengua específica, nosotros tenemos, bueno, más de siete mesas con lenguas y una mesa de sensibilización con juegos y la idea es, no solo que vengan a hablar, sino que vengan a escuchar o que vengan a intentar aprender alguna palabra, a jugar o solo estar dando vueltas por las mesas. La verdad que estamos muy contentos, esperamos que se suben muchos participantes, tenemos hasta ahora los estudiantes y los ayudantes de todas las lenguas, tuvimos muchísima participación y colaboración de las escuelas en los plurijuegos, de la Feria del Libro, así que esperamos que se sume mucha gente y se diviertan como nosotros. ¿Cuáles son las lenguas que se ponen en juego aquí en el Pluriparla? Bien, tenemos siete mesas en las que tenemos español para extranjeros, inglés, francés, portugués, alemán, italiano y también tenemos la lengua ahora de lengua de señas, que a partir del año que viene va a estar incluida como una mesa más del proyecto. Además, tenemos una octava mesa que son juegos de sensibilización de las lenguas, no es necesario tener ningún conocimiento en ninguna lengua para poder participar. ¿Cómo evalúan la participación de la comunidad y de estudiantes, más allá de esta instancia de la Feria del Libro, sino en otras instancias que se ha dado el Pluriparla? Normalmente sabemos tener una sola mesa para los idiomas, pero cuando consideramos que se puede notar una diferencia, sabemos hacer dos mesas entre avanzados y principiantes para una mejor conversación. ¡Gracias!